Listo amigos, bienvenidos de nuevo al estudio, esto es un mapa en la cabeza radio, su radio viajera, su radio mochilera, su radio curiosa. Bueno, en el capítulo, en el capítulo, en el bloque anterior, vimos ya estas primeras ciudades de este viaje a Machu Picchu, que son zorritos, que son Máncora y por supuesto la frontera. Ya hablamos de cómo pasar, cómo hacerla en Máncora, cómo hacer la vuelta. Si no, pueden retroceder o ver el bloque anterior y tendrán toda esa información. Ahorita vamos a hablarles entonces de Piura. Gabi, ¿qué tenemos de Piura? Exactamente, la ruta de Máncora a Piura se demora tan solo 4 horas y está súper cerca. Lo más aconsejable es que viajen en el día para que se comiencen a ambientarse ahí al aire forzado, que también suelen haber en los buses de Perú, a pesar de que son súper súper chéveres. Y nos vamos para Piura. Y tienen que ambientarse también porque después de Piura tienen que mandarse a Lima unas 18 horas. Entonces, para no hacerle de Máncora a Lima 23 horas, 22 horas, es bueno pasar por Piura. Piura viene a ser, claro, una ciudad de paso nomás, una ciudadcita de paso ahí. Y por supuesto tenemos algunos datos. ¿Cómo son, Gabi? Exacto. Nosotros en Piura también se le conoce como el Miami chiquito, ya que es súper 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 barato la parte de la ropa, de ir en un turismo de compras para Piura, es súper súper aconsejable. También en Piura puedes encontrar hostales de 20 soles que llega a ser algo de 3 dólares. También comida de 10 soles que llega a ser algo de 3 dólares, 50, 4 dólares. Y está súper chévere. ¿Qué más podemos visitar? Los meses que es aconsejable ir a Piura. Ah, cierto. Los mejores meses, pues no son los... ¿Qué meses son? Cuando estamos acá en Ecuador en verano, ¿no? O sea, desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ahí es el mejor clima para ir a Piura. Porque alguna vez, ¿te acuerdas que fuimos también por febrero, por ahí? Y hacía un calor maldito, pues. Era un calor insoportable que... ¿Te acuerdas que la camiseta era mojada, weón? Era mojada la camiseta. Y pasábamos tomando jugos acá, rato hidratados, ¿te acuerdas? Es chistoso porque... Porque ahí en pleno centro de Piura decía, la ciudad del eterno calor. Entonces ahora entiendo mucho más esa frase que vimos ahí en Piura. Al menos en invierno. Entonces, como les decía, Piura es una ciudad para ambientarse. Son 4 o 5 horas desde Máncora. Y de ahí son otras de 18 hasta Lima, ¿no? También puedes conocer Paita, que queda una hora. Es una playa súper chévere que queda una hora de Piura. Más o menos también en Piura van a gastar algo de 60 soles diarios. Que llega a ser acá como 25 dólares. Entonces, vayan, conozcan Piura y péguense un saltito para Paita. Listo. Entonces, de Piura nos vamos para Lima. Para la capital del hermano país del sur, el Perú. Por supuesto, son de 15 a 18 horas la ruta desde Piura hasta Lima. Así mismo depende de en qué época del año estemos en cuanto a clima, ¿no? Las carreteras suelen ser largas, muy diversas, muy... Desierto. Mucho desierto. Incluso ya acercándose a Lima, la temperatura empieza a cambiar a sí mismo de acuerdo a la estación en la que estemos, ¿no? Y, por supuesto, en llegar a Lima, es una gran, gran, gran ciudad. Hay muchos terminales. No podría decirles a qué terminal van a llegar. Pero la idea es que cuando lleguen a Lima, váyanse a Miraflores, brothers. Miraflores es un barrio muy tranquilo, digamos, es un barrio aniñado, pero conocemos unas huecas, unos hospedajes muy frescos ahí para poder quedarse. Están en la playa, están en el malecón, es un lugar donde se hace surf, es un lugar donde se puede hacer parapente a sí mismo. Y otras cosas más. Asimismo, de los lugares interesantes de Lima es el barrio bohemio de Chorrillos, la Huaca Pugliana, por supuesto, un complejo arqueológico que existe en la ciudad de Lima. Y, cómo no, el gran parque del agua, pues loca. Que es muy, muy, muy casi gratis. Y eso es algo, pero eso es bestial, eso es algo que no se ha visto. Y el agua, por supuesto, jugando. Es hermoso el circuito mágico del agua que se le dice, ¿no? Que fue inaugurado en el 2007, en el 2009. Fue otorgado un récord Guinness por las fuentes más altas del mundo. Que es súper chévere. La entrada está a sólo cuatro soles. En el caso de los adultos mayores que tengan 65 años, la entrada es gratuita. A niños de menos de cinco años, igualmente la entrada es gratuita. No se olviden que es un show que comienza en la noche. Comienza a las 7 y 15 de la noche. Y dura hasta las 9 y media de la noche, ¿no? Esto está abierto de martes a domingo. El día lunes no lo abren. No irán el lunes. Entonces, no vayan el lunes, por favor. Entonces, claro, también tenemos... ¿Qué más? ¿Qué más? El barrio chino, loca. Hermoso barrio. El barrio chino. Chinatown en Lima. Hermoso, ¿no? Sí, ya saben, los chinos con sus novedades, con sus cosas y con sus lugares. Estrechos han logrado formar un pequeño barrio, ¿no? El Chinatown de Lima. Muy recomendable en precios, en diversidad y en una cultura híbrida a sí mismo y bestial. Pues imagínate que los chinos ya han... Bueno, aquí en Quito no es un Chinatown. En Lima es un... Tiene historia, pues, ¿no? Esa mezcla cultural. Es algo muy característico de Lima, así como cuando si van al malecón que queda en Miraflores, pueden visitar también el Parque del Amor. Es un parque donde hay una figura que está súper chévere. El lugar es fabuloso ya que tienen ahí a metros la playa y está súper chévere la parte de Lima, ¿no? Lima hay muchas cosas por conocer, lastimosamente el tiempo a veces no nos da. El centro histórico también, ¿no? Pero como quiteños, como ecuatorianos. O sea, realmente a mí y yo ya lo conocido aquí no creo que cambie mucho. Más bien dicho, no cambia mucho todas las estupideces y las barbaries que hicieron los españoles cuando llegaron a estas tierras. Entonces, la parte colonial del centro histórico les van a hablar de algo muy parecido a lo de acá de Quito y de Ecuador, ¿no? Entonces, eso es Lima. Más o menos en Lima gastamos a diario unos 80 soles, que es más o menos 35 dólares, ¿no? Le he incluido la comida, le he incluido el hospedaje, le he incluido también un par de atracciones de estas como el Parque del Agua o como la Huaca Puruliana que no son tan, tan, tan excesivos en precio, ¿no? Así mismo, para irnos desde... Algo que nos faltó decir es que para irnos de Piura a Lima, ¿cuánto cuesta el pasaje, Loco? Vale más o menos algo de 60 soles a 90 soles, ¿no? Depende todo del bus que cojas, por supuesto. Hay unos que tienen wifi, otros que tienen baño, que te dan comida, te dan cena, desayuno, un poco de cosas más. Entonces, desde 60 soles pueden ir desde Piura hasta Lima. ¿Algo más que me hagas de acuerdo de Lima, Gabigol? Sí, pero lo más aconsejable es que cojas un bus en el cual sea súper cómodo porque son algunas horitas que vas a tener que viajar. Entonces, sí sería bueno que pruebas eso. Puta, vaya cómodo, papá. Y también que incluyan la cena, ¿no? Incluyan la cena y el desayuno del día siguiente porque... Porque van a estar metidos en el bus. Van a estar metidos en el bus o si no, lleven comida. Claro, llevarán comidita. Bueno, entonces, eso ha sido Lima, la gran capital. Por supuesto, un lindo lugar para quedarse. Unos dos días, debe ser, ¿no? Unos tres días. Bueno, depende qué tanto les guste. Para mí, una gran ciudad no me llama mucho la atención. Más me llama la atención el campo. Pero bueno, ustedes viajeros sabrán. Nos vamos entonces para la siguiente ciudad que es la Huacachina, ¿no? La Huacachina es un oasis. Hay más o menos una distancia de cinco horas desde Lima hasta la ciudad de Ica, ¿no? Que está muy cerquita a la Huacachina. La Huacachina es un oasis, tal vez el único oasis existente en Sudamérica. Está formado por aguas verdes color esmeralda que son subterráneas. Y, por supuesto, lo más atractivo de aquí es la laguna y los tours de los boogies que podemos hacer por las dunas del desierto. ¿Te acuerdas de ese atardecer en el desierto, en las dunas? Eso es pero bestialmente increíble. Otra cosa que podemos hacer es el tour del pisco y de los pinos, ¿no? Si eres de las personas que salen con tu cámara de fotos, una de las estaciones que Dele debes de hacer es la Huacachina porque Dele que te salen unas fotos espectaculares, ya que el desierto es diferente, ¿no? Claro, parece que estamos en Marruecos, pues lo que en el desierto del Sahara, estando ahí en la Huacachina. Es chévere, los hostales, la Huacachina hay que ser sinceros, es una ciudad un poquito más cara que las demás ciudades, ¿no? Por ejemplo, en los hostales podemos encontrarlos desde 60 soles. Nosotros les recomendamos el Hostal Bananas Adventure Hostel. ¿Por qué? Porque por 60 soles puedes tener una habitación muy cómoda, un desayuno incluido. Y por 90 soles te dan el hospedaje más el tour de los boogies de las dunas. ¿Te acuerdas que fue así? Es súper chévere porque, a ver, primero el tour es en la tarde, ¿no? Entonces, antes de eso, sería aconsejable que te vayas para Ica y vayas haciendo el tour del Pisco Sour ahí, el delicioso pisco de Perú. Ah, sí era, ¿no? Primero el tour del pisco y del vino, tipo 3 de la tarde, ¿te acuerdas? Entonces, es... Cuéntales un poquito, ¿de qué trata este tour? Bueno, el tour te van a llevar a donde hacen el pisco peruano, donde hacen el vino peruano. Y vas a encontrar ahí algunas variedades de vinos, vas a poder catar también algunas clases que hay, el vino rosado, el vino rojo. ¿Te acuerdas de algo chévere? Perdón, te interrumpo a Gaby. Era esta cuestión de las bodegas, ¿dónde estaban puestos? De estas como recipientes donde estaba el vino, que era una especie como de tetas, de pezones, ¿te acuerdas? De barro. De barro, de una especie de barro. Y las bodegas son subterráneas, entonces, aparte de estar el vino ahí, hay algunos otros objetos, como te acuerdas, como animales disecados, como cuadros muy antiguos. De algún modo hay que pensar que estas bodegas eran coloniales, pues, ¿no? Entonces, hay un todo, una estética colonial alrededor de las bodegas. Eso es, los tours, más o menos, el tour del pisco y del vino tiene aproximadamente un valor de 10 dólares, algo de 25 o 30 soles. Hay que negociarle también, por supuesto. Como les digo, en el hostal Bananas Adventure Hostel pueden incluir cualquiera de estos dos tours, sea el de las dunas por el desierto o el del pisco y el del vino. Entonces, eso es, más o menos, un promedio de gastar diario en el oasis de la Huacachina es unos 80 soles, ¿no? Unos 90 soles, más o menos, diarios, que es lo que incluye el hospedaje. No se van a arrepentir. Pero no se van a arrepentir, es increíble, puta, es increíble. Y es increíble cómo puedes hacer en la Huacachina, también puedes bajar en unas tablas que te ayudan ahí y vas a tener la mejor experiencia, créanme. Vos la hiciste, ¿no? Claro, o sea, láncense en parados. Yo sé que se van a caer, pero láncense en parados. Va a ser la experiencia más bella de su vida, yo sé. Así es. Bueno, entonces, amigos, no se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales Un Map en la Cabeza, Cabeza con K, en Facebook, en Twitter, y en nuestra página web www.unmapainlacabeza.com Cabeza con K, no se olviden, es nuestro distintivo de cabeza.